En mi caso fue en el 2002. Sí, pero a lo que voy, no quiero que me hagas todo el replanteamiento, la relatoria que hiciste ayer. Pero quiero saber tus sentimientos en ese momento. Es decir, tú sabías que algo estaba pasando mal. Porque cuando yo, y yo se lo digo siempre al público, cuando algo no te hace sentir bien o te hace sentir mal, es que está mal. Dicen los gringos mucho, trust your gut. Sí, trust your gut. Créele a tu intuición o a tu estómago, aquí en tus entrañas, lo sientes. Hay algo ahí que dices, está mal. Sí, hay un poquito rojo que se está pidiendo. Ojo, estos personajes tienen mucha labia. Estos personajes te seducen, te empiezan a decir halagos, te van envolviendo, te van porque realmente saben cómo hacerlo. Porque además tienen un modus operandi y llevan años, décadas haciéndolo. Y haciéndolo igual. Las personas que se han acercado a mí, que también requiere mucho valor, porque muchos dicen, protégeme mi identidad, este hombre es muy vengativo, tengo mucho miedo. Todos, absolutamente todos, han dicho exactamente lo mismo que yo dije. ¿Cómo fue el proceso? Me dijo lo mismo, es que estás muy tenso, acuéstate en el piso, quítate la camisa. Cosas que son deplorables y que no es posible que gente en el poder siga dándole trabajo a estas personas y dándoles micrófono, dándoles poder, dándoles plataforma, que esta persona esté libre, que este criminal esté libre. Yo ya no quiero que abuse de nadie más, de nadie más. Él y todos los abusadores. Si puedes un poco responder a mi pregunta. Claro, claro, claro. Porque yo creo que eso ayudaría mucho a muchas personas que en este momento están siendo víctimas o de abuso o de acoso. Claro. ¿Qué sentías tú en ese momento? Es decir... Me quedé helado. Me quedé helado. Me acuerdo y lo describí en mi denuncia y lo describo. Me quedé helado porque yo fui abusado sexualmente de niño también. Entonces me remonté a ese momento. Entonces te quedas petrificado, se te paraliza el cuerpo. No lo puedes creer, debieron haber pasado 6, 7 segundos, que se sintieron como si hubiera pasado un año y medio, ¿no? Hasta que reaccionas y yo a mis 23 años dije, espérate, yo no necesito esto, no me toques. Me paré y me quería ir y todavía quería más y ya por fin lo empujé. Y le dije, no me vuelvas a poner un puto dedo encima. Hijo de tu chingada madre. Y me fui, agarré mi mochila y me fui. Quería que me diera mi demo porque habíamos escuchado mi demo que estaba en su estéreo. No me lo dio y me fui. Y temblaba, ¿no? Yo sentía como en estas películas de suspenso que vas corriendo en el bosque la protagonista y que sientes que el serial killer va atrás de ti. Así sentía. Obviamente no venía atrás de mí. Pedí un ecotaxi que es el 2002, eran los bochos verdes. Sí, los verdes, sí. Y los pedí, que además me decían, entonces yo de Monterrey venía a Nueva York, me decían, no te subas en esos. No, porque en esos te pueden secuestrar, pues en el 2002, ¿no? Y después, claro, me valió madre, me subí en ese y yo temblaba y le hablé del taxi a mi mamá y me solté llorando con mi mamá. Y me decía, pero ¿cómo? Pero hay que hacer algo. Le dije, no mamá, es un hombre muy poderoso. No vaya a ser que me vaya a cancelar, que vaya con una llamada, él me puede destruir la carrera que todavía no tengo. No.